Orus en mal pic. Es tan bueno que lo intento omitir en el 99,999% de las veces que juegan maíz. Simplemente que a veces, pues, toca jugarlo. Como cuando un saludito me pone una serie. Pero bueno, por lo menos tengo buen clear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale Algo es algo, señores Algo es algo Pues me subiré el 2, supongo Pensaba que el 1 era mejor Para limpiar y tal Ya que no tengo la Golden Bow Pandorus por gusto No, no te pases Tampoco si estás masoca Vale Vale ¿Qué tal Horus? Es una estafa Si el otro pavo no es imbécil Y no se muere En las 3 primeras waves No sirve para nada Eh, pero tiene buena presión Sí, ya Contra un Wanyu tiene buena presión I am always watching I'm gonna miss you, bro It is not your time 1.800 vidas en 4 minutos Se le va, se le va a las manos El Black Xenador de Hi-Rez 350 vidas Ahora de quedarlas Esto es lo único que tiene que hacer El otro pavo Y este tiene suerte De que es un puto Thor Si a lo mejor O sea, imagínate Si es un Wanyu Pues genial Solo tiene que jugar Así detrás Y ya está Y ya gana la partida El pavo Porque va a aportar Infinito más que yo Porque yo soy un Horus De mierda Y el Y el Wanyu Va a acarrear Y luego un Blame Por eso el 9, tío Es imposible, es imposible, loco Ya lo ha ganado en el 3 a ese bicho Que le pasaba Al 3 Porque coño los he curado O sea, porque coño me he curado Bueno Se me había olvidado Que el 2 Hacía la mierda esa En área, tío No, no, no Want to keep me around Even longer Do you Yes, we can Surprise, you see me Might as well get I lo can I do No, no, no Me hace un rete con Amusen Que es Que es mortal, tío Es mortal Los Dehider no se enteran Loquete Pero bueno, es lo que hay Siempre que hay Siempre que hay este tipo de cambios Aparecen nuevas mierdas y cosas así Igualmente me parece muy O sea, si es que Como si no se hubiese hecho antes, ¿sabes? El tema este de ADC en medio con Blackthorn y no sé qué Te hacen un ítem para Warriors Y que sea viable en la solo Para no hacer el Frostbound todo el rato Y ya con Pigs como Arturo Que para nada está intended Que lleven Frostbound Y te joden el Te joden el meta entero porque dicen Bueno Pues hemos visto que este ítem Que es para Warriors, claramente Es una puta mierda con Warriors Comparado con los ADCs Y ya está O sea, no hay más Attack Enemy ultimate incoming Dos de los Trompilla con La Questa O sea, no hay más Enent aider con Una ¿Por qué estoy cukeando tanto, tío? Tío, está cukeada, tío ¿Qué soy, main Horus? ¿Cojones? Sí, los he matado a todos Fíjate que le han hecho Le han quitado la vida y le han puesto más power Y defensa, creo O bueno, eso igual me alimenta Sí, más power le han metido Lo de defensa ya no estoy seguro Y yo me voy a cagar en los muertos Me voy a arrepentir de hacerme esto Ay, Dios mío Que no limpio, tío Mi equipo ha aprovechado que el jungla está a la derecha para hacerse una goal Para esto que es, la SPL Vaya tela, ¿no? Menino que пропa el Dios mío ¿No tiene un enemigo de la derecha? ¡Sí, él tiene que ser! ¡Era% la partabra! ¡Era% la partabra! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué me he curado a 160? La pasiva ¿Cómo funciona la pasiva? ¿No es solo con minions? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué coño es eso? Ah, una Cariddis ¿Y eso qué es? Está todo bugueado ¿Y yo por qué parezco súper bueno con Horus? Que ya esta gente está cojado ¿Cuál es más Horus, no? Pero gracias por la... ¿Esto se hace con Prygwen? No, ¿verdad? ¿Sí? Ah Joder No, 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 la kindergarten Ah Me quedo sin mana todo el rato, tío, mira que tengo un puto Blackthorn, ¿eh? Qué liada. No está malo, solo te falta cambiar el 3 por la habilidad de daño y el 4 que estaba de 78 daño en cazar la habilidad. Bongo. A ver, esta mierda que ya explota pero no da vida, creo que es una estafa, ¿no? Igualmente me lo voy a hacer porque me va a hacer el Prygum, pero... Igual me sale más rentable Mitis. Nada, es que con la capa de Stagg y el Onis no necesito mal, ¿no? Uy, pero da muy buenas pros. Nada, sí, me voy a hacer el otro. A ver, coño, me voy a hacer la basura de salir. Yo, pillito, muchas gracias, mi loco, por eso, 6. Buenas, Julio, y ese Onisguarro. ¿Todo sabes qué pasa? Oye, ¿por qué soy tan tanque, tío? Mira lo que estoy haciendo, pero si hago algo que me sale de los huevos. No, 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 no. Tío, ¿qué cojones? ¡Déjame pegar, que no le estoy... ¡Hola! ¿Cojones? ¿Qué está haciendo de mi oro? La adrenalina, yo no sé. Se ha encogado. A lo mejor por eso no fallo en la habilidad. A ver, necesito una wave, loquete. Lo peor es que me está haciendo un puto game increíble, ¿eh? A lo mejor el problema... A lo mejor el problema es el Golden Bow. No, espérate que voy a jugar más Horus. Esto ya es surrealista, tío, lo que me faltaba. ¿Qué está pasando? Esto puede correr tanto ¿Me lo explica alguien? Ay Oye, lo de la Nox ¿Qué coño es, brother? Quédate Oh, vaya Oye, lo de la Nox Ah, tenía una palda Dios, hay una Caribe rascándome las balas Oh Oye, la Nox es full counter de esta mierda, ¿no? ¿Cómo? ¿Pero por qué no para de pegar? Hay algún bug o algo, ¿eh? Con el... Hay un bug, hay un bug, señores Ah, ¿se puede tirar una habilidad y luego el 1? Ah, vale, no, se ve Tiene que haber un bug o algo, ¿eh? Cuando te stunean o algo así después del 2 En plan, está poseído, ¿sabes? Este tío Este bicho Ya ha bugueado bastante tiempo ¿Cómo? Cualquier pico Cuando te stunean a veces me pasaba eso Será eso, brother Pero vamos Es patético, tío Estoy workando de una manera estratosférica, ¿eh? ¿Cómo se habla de eso? Tengo 3.500 de vida No me baja la vida ni el Tato Tengo buen setup Pero es que Nox me jode por todos lados, tío Oye, ¿alguien puede tirar eso? Gol, 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 gol No, qué locura. Salvo alguna que otra habilidad que he fallado. He workado. Qué flipas. Qué cajones. Eso está roto. Vamos a tachar el Horus.